Gracias Ya calmados tus enojos Ya apagados mis errores Yo tengo que decirte mi verdad Tú eres el amor de mis amores No te culpo si no vuelves Te comprendo si me olvidas Pero algo más te quisiera decir El maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor Gracias por existir Gracias por darle el sol A mi vivir Gracias por tanto amor Gracias por existir Pensando en lo que fue Puedo vivir Música Te gané con mis verdades Te perdí por mis mentiras Sabrás que es caro el precio que pagué Sabrás de mi dolor si mi alma mira No te culpo si no vuelves Te comprendo si me olvidas Pero algo más Pero algo más te quisiera decir Te perdí por ti El maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor Gracias por tanto amor Gracias por existir Pensando en lo que fue Puedo vivir Puedo vivir Puedo vivir Puedo vivir Gracias por tanto amor Gracias por tanto amor Gracias por tanto amor Puedo vivir